hola amigos los canarios, hola amigos youtube, hoy voy a enseñar los melánicos todos a ver mira los negros voy a correr más porque esto es una locura lo que hay de melánicos porque si no voy a enseñar solo los primeros, el melánico mira, negro, blanco te enseña todos los primeros y no debas un vídeo más largo que mira el primero vamos a seguir, plátano, yo he subido los primeros porque esto es largo mira el primero agata blanco te digo la verdad, no, estoy grabando el vídeo, ahora iré a la entrega premio tercero, vamos a seguir, primero amarillo intenso negro, amarillo intenso esto es por si alguna vez cree cualquier gama que veáis lo que está quedando aquí primero ¿lo veis? ahí está, es el individual vamos a seguir ahí otro bruno 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 amarillo intenso y no va, va junto yo espero que os guste ahí está, agata Isabela Isabela individual vamos a seguir negro amarillo amarillo mosaico vamos a seguir, vamos a seguir la hembra hembra ahí está vamos a seguir vamos a seguir bruno amarillo mosaico macho agata 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 amarillo mosaico individual se ve mejor por el móvil que en persona, lo digo de verdad, aunque no lo creáis grabándolo se ve mejor vamos para allá vamos a seguir línea línea hembra yo creo que ya que ha andado por lo menos 90 kilómetros que ya grabando para agata hembra mosaico mosaico, no? sí sí, blanco Isabela los machos hay esta individual y los bruno bruno ro mosaico hembra está cortado mosaico a la grisa bruno pal blanco bruno llenar con el pico que para que tenga como una herida bruno pal blanco bruno haga top pal blanco aquí está ha gastado pala amarillo nevado intenso muy bonito se dice la barra fina y después el próximo año agotar pala rojo amarillo mosaico bruno pala mira todo lo que yo cuando yo he andado y todo para allá que es artaca vamos a seguir agotar agato pala amarillo mosaico os lo digo de verdad se ven en el medio en el móvil aquí vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir negro parro mosaico ok negro parro mosaico es un individual que se me vaya la cabeza aquí está en el equipo agata opal fajeo blanco macho vamos vamos para adelante aquí ya vamos a acabar ¿eh? que a poco la hembra pala amarillo sale amarillo pues ve grabado un individual no ve venía un concurso bueno para la circulación bien así que vení con tiempo para ello amarillo mosaico robo mosaico y ya lo último el último tirón blanco blanco satiné blanco satiné amarillo satiné amarillo 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 mosaico satiné robo mosaico satiné robo mosaico voy a tener cualquier gama lo que digo miradlo aquí y a ver lo que va ganando y vaya escogiendo porque como siempre digo es bueno venir a concurso que no pueda para eso lo grabo que no tengo absolutamente ningún problema topacio blanco topacio tiene nombre de telenovela pero bueno venga se agarra por aquí por aquí topacio blanco individual los amarillos y ya la última vamos a llegar hasta allí y se acabó topacio marillo mosaico topacio romo mosaico elmo amarillo intenso ony 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 amarillo intenso con el lado con el lado ni no ony romo mosaico cobarto romo mosaico favorito amarillo 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 marino marino amarillo pero ahora bueno el perro mosaico y tanto acabó señores hasta aquí los melánicos y 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